bienvenidos a la asignatura motores de combustión interna es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería mecánica tiene como prerequisito la asignatura de turbomáquinas no es prerequisito de ninguna asignatura con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales conocimientos de ingeniería y medio ambiente y sostenibilidad y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones análisis de problema y uso de herramientas modernas su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de los motores de combustión interna al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de fundamentar los elementos y funcionamiento de motores de combustión interna de última tecnología así como realizar su mantenimiento te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e impresiones una vez más bienvenidos